Este video va para Inoelvi, del Poder Popular del municipio de Caimito y para Chicha, del partido del municipio de Caimito. Me fui del país, ¿ustedes saben por qué? Por la culpa de ustedes mismas. Porque le cierran los caminos a uno, que a uno lo hacen ahogarse, ahogarse en el agua y lo hacen a uno, y salir echando a uno de allá. ¿Tú te acuerdas de Inoelvi, el día que yo fui a comprar el pollo? Allá a la tienda, que era por la libreta, y yo llevaba seis meses, seis meses sin coger una posta de pollo, y yo no tenía nada que comer en mi casa. Mi nieto me pedía la comida y a mí me daba sentimiento, porque yo no puedo llorar, porque tengo el lágrima restruido, y entonces lo que me da es decir malas palabras y esas cosas, no es por las malas palabras, sino la impotencia que me da que no puedo desahogarme, y no tener nada que darle a mi nieto. Y sin embargo ustedes se dan la buena vida y se dan la vida de que lo pueden todos, porque tienen la opción de acabar con los humildes ahí en el pueblo del municipio de Caimito. Me fui con mucho dolor, con mucho dolor me fui de allá, es verdad. ¿Me entienden? Y pasé momentos dificilísimos. Igual que cuando llamé a Chicha para quejarme del problema ese mismo día del pollo, me dijo que me levantara a las cuatro de la mañana si yo quería coger pollo. Cuando ustedes mismas saben que el pollo era para dos o tres personas y no para todos. Para los de ustedes, para su familia, para las amistades, para los dirigentes del municipio, para eso sí. ¿Tú me entiendes? Mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. Son muy mal agradecidas las dos. ¿Tú me entiendes? Y un día van a pagar, porque están lucrando, están acabando ahí con el municipio. Porque yo fui presente de que todas las semanas entraba el pollo y me tuvieron tres meses después en la última casa que tuve ahí, al lado de la secundaria. Tres meses sin darme pollo ni darme aceite. Mientras que yo a mi casa iban todas las semanas y me vendían las cajas de pollo en dos mil setecientos y tres mil pesos. ¿Y qué? Ah, ven lo que uno dice. Me tenían ostinada vida. ¿Eh? Por las verdades que yo decía. Ven lo que uno dice. Pero no veían de que el pollo todas las semanas las estaban ustedes. ¿Quién? ¿Quién? No lo saben. ¿Saben lo que digo yo? ¿Saben lo que digo yo? Pero nadie ve el del río que tenían ustedes ahí. Una caja de cigarro. Una caja de cigarro. Tuve una pila de mi marido o fuma. Más de un mes. Más de un mes. Oye, no jodan. No jodan. Están ostinando al pueblo. Me fui por culpa de ustedes mismas. De ustedes que le cierran los caminos a uno. De ustedes y de muchos dirigentes de ahí del municipio. Que son unos descarados todos. Que tienen hasta caja fuerte en su casa. ¿Por qué no se ponen para eso? ¿Eh? Ven el inocente. El pobre que vende un huevo. El otro que vende un pan. Y los que están están acabando ahí. Eso nadie lo ve. Son una partida de descarados y de delincuentes todos. Pero un día. Un día tranquilo. Yo no soy nadie. Yo soy una comemierda. Que mira. Me tuve que salir echando porque si no iba a caer presa. Presa. ¿Tú sabes por qué? Por decir la verdad. La verdad. Porque la verdad en Cuba no se puede decir. No se puede decir. Porque mi hija por decir que el delegado era un perro cingado. Le mandaron a dos del DTI hacerle una cita verbal. Y cuando llegó la policía la pusieron de que hasta de contrarrevolucionarios. Contrarrevolucionarios son todas ustedes que están ahí a cargo de del gobierno. Todas ustedes. Ahí van incluidas muchas. Muchas. Que se tienen para todos los dirigentes a ver si no tienen muchas plantas eléctricas en su plaza. Si no se dan la vida del millonario. Y los familiares con con mesas vendiéndolo todo. ¿De dónde lo sacan? No sean tan descarados. Y eso que no pongo más. Arriesgándose uno hasta la vida. Salir echando. Huyendo salir de allá. Porque si no yo sé que mi destino iba a estar. ¿Tú sabes dónde? Como muchas veces me llevaron para ir para la policía. ¿Tú me entiendes? Por decir solamente la verdad. Total. Ese día que no me dieron el pollo tuve que salir con la pata con la cabeza metida dentro de las patas. ¿Eh? Y ir a la casa y decirle al nieto mío mira vivo cómate un huevito. Que gracias a Dios una vecina me lo dio. Y eso que mi hija me mandaba dinero. Y yo sí protestaba muchas veces. Protestaba no por mí. Sino por los vecinos que tenía al lado. Por las amistades que tenía al lado. Que muchos ni un poquito de leche tenían para eso. porque ya era insoportable. En Cuba no se puede comprar ni una bolsa de leche. Porque te la dan ligar. Te la dan ligar con harina. Con maicena. Te la dan ligar con rayos encendidos. No te puedes tomar un poco de café. Porque viene ya ligado todo. No sirve nada. Por favor. Y yo no hablo por nadie más. Yo estoy hablando por mí. Para que no se tienen ni para la familia ni para mis amistades. Yo hablo de por mí. Y tenía. Estaba loca por desahogarme. Desgraciado. Pero bueno. El karma llegará. El karma. El karma llegará algún día. Es igual que el 19 de octubre. Que más nunca se me olvidó esa fecha. Llegaron unos inspectores de Artemisa. Dos guaguas. Y esta cubana que está aquí. Pasó una punta a la otra de Caimito. Y estaban todos los establecimientos cerrados. ¿Quién le avisó? ¿Quién le avisó? Los estatales y los particulares. ¿Quién les avisó? Ustedes mismos que se hacen pasar por comunistas. Y son tremendos gusanos. Ustedes sí son gusanos. Yo sí. Yo vine para acá a Estados Unidos. Y allá no quiero ir a nada. Por no verle la cara de descarados que tienen todos. Partidas de sinvergüenza. Tranquilo. Que el karma llega. Pero va a llegar para todo el mundo. Y el tempritique. Se me sobra. No me interesa. Yo lo decía allá. Pero cada vez que decía algo. Me metían para la policía. ¿Tú me entiendes? Sonia. Sonia. Porque tienes que estar callado. ¿Tú me entiendes? Porque si cuidas a un enfermo en el hospital. Y no le ponen el medicamento. Tienes que callarte. Que muchos se han muerto por negligencia. Tienes que callarte. Porque no dejan decir la verdad. Hay que tener la lengua dentro de la boca. Entonces si no la dicen. Si no dicen lo que a ellos les conviene. Te mandan para allá. Para la policía. Mi destino iba a ser de estar presa allá. Por decir la verdad. Pues entonces mira. Me fui. Me fui. 17 mil dólares. Mi hija me mató por una casa. Después de hacer tantos negocios. De las casas. ¿Tú sabes por qué las hacía? Porque tuve un accidente del 2008. Y tuve que coger la casa para negocio. Tuve que coger la casa para negocio. En algunas ganaba. Pero en otras perdía. Para hacer dinero. Para poder mantenerme. Y mantener. Al menos poderle comprar algo a mi nieto. Pero bueno. La vieja. Si mi hija mandó 7 mil dólares. Cuyo 7 mil dólares. Ahora cuando vendí la casa. Antes de salir para acá. De 7 mil. Se me quedó la casa. En 2 mil 750 dólares. Es el colmo. Lo que se pasa allá. Pero bueno. Viven. Se me quedó. Viven. Gracias por ver el video.